PAN MUY TIERNO Ingredientes 580 gramos de harina de trigo de fuerza 5 tazas 230 ml de leche entera 1 taza y media 2 huevos medianos 100 gramos de mantequilla 3 cuartos de taza 17 gramos de azúcar 1 cucharada sopera 7 gramos de levadura de panadero seca 1 cucharada sopera colmada o 20 gramos de levadura de panadero fresca 1 pizca de sal Molde rectangular 30 cm de largo por 12 de ancho y 8 de alto Echa la harina de trigo y el azúcar en un bol Echa la levadura de panadero Si es fresca la deshaces un poco con las manos Echa la mantequilla derretida Y vierte también la leche entera Casca los huevos y los echas en el bol Por último echa la pizca de sal Remuevelo hasta que consigas una masa compacta y bien mezclada Que puedas trabajar con las manos Echa la masa sobre el banco espolvoreado con un poco de harina Amásala unos 7 u 8 minutos La masa estará muy pegajosa Si quieres puedes hacer algún reposo de un par de minutos durante el amasado Amásala hasta que quede lisa y elástica Haz una bola con la masa Y la pones en un bol untado con un poco de mantequilla Cubre el bol con un trapo y deja que la masa repose Deja reposar la masa en un lugar templado durante 90 minutos aproximadamente Hasta que la masa doble su tamaño La masa tiene que doblar su tamaño Si no es así, la dejas reposar hasta que lo doble Ahora prepara el molde Pon un papel vegetal en la base y lo untas con mantequilla Echa la masa sobre el banco y forma un cilindro con ella Corta la masa en 4 trozos iguales Pliega uno de los trozos de masa sobre sí mismo varias veces Y lo ruedas sobre el banco para formar una bola Vas colocando las bolas de masa en el molde Una junto a otra Haz lo mismo con los 4 trozos de masa Cuando los tengas todos en el molde Lo cubres con un trapo y deja que vuelvan a reposar Deja reposar el pan en un lugar templado durante otros 90 minutos aproximadamente Pasado el tiempo de reposo, el pan habrá vuelto a doblar su tamaño Pinta la parte de arriba con huevo batido Pero con cuidado de no apretar mucho ya que estará muy esponjoso Si se ha manchado el molde con huevo, límpialo bien para que no se quede pegado Introduce el molde en el horno precalentado a 180ºC y con la rejilla en la parte más baja del horno Hornea unos 30 o 35 minutos aproximadamente a 180ºC 356ºF Pasado el tiempo de horneado y el pan esté bien dorado, sácalo del horno Con cuidado de no quemarte, desmolda el pan y lo pones sobre una rejilla o similar Cuando esté bien frío ya puedes disfrutar de este pan tan bueno Este es un pan muy tierno, esponjoso y súper sabroso Es un pan ideal para comer acompañado de dulce o salado Te va a encantar y te lo aconsejo muchísimo Consejos El tiempo de horneado es orientativo y puede variar según el tipo de horno La levadura tiene que ser de panadero, no sirve la polvo de hornear ni la levadura química Puedes usar el molde que prefieras, pero las bolas de masa tienen que quedar bien pegadas No olvides dar un like si te ha gustado el vídeo Y suscribirte al canal para no perderte ninguna de mis recetas ¡Te esperamos!